Esto si es cumbia, lo demás es historia Esto si es cumbia, esto si es cumbia, esto si es cumbia Una vez más el resto es capaz, sigue resistiendo sin la paso atrás Dando gracias a ella que nos cuida en esta vida Que nos llena de fuerza para seguir en esta movida Yes, like a Rastafari El meme mantiene fuerte y lleno de vibración Voy caminando recto sin caer en tentación Hoy meme tengo lejos de toda esa confusión Y a todo este sistema yo le prendo Fire burn, fire burn, fire burn A toda su presión, fire burn, fire burn Voy quemando su corrupción Toda esta mala vibra se tema con buenas acciones Como el de Agua y Rastafari Que mando a Babilón Que no puedo tranquilo salir a fumar Pues viene el policía y me quiere encerrar Yo soy el delincuente por hierba a fumar Pero nos roban en la cara y nadie lo puede parar Y mi sangre natural es una hierba ancestral Para que no se confunda si tú puedas meditar El gobierno no se explota para poderse alimentar Por eso no le conviene que tú puedas despertar Y hay guerra civil y hay guerra mundial Pero está prohibido fumar un vegetal Hay mucha gente matando más gente Y le falto al respeto si prendo el genque Es mucha ignorancia nublando tus ojos Por eso me detienes solo por llevarlo rojo Me miras, me paras y me tratas a tu antojo Por eso en esta rima puro fuego de coco Espera mi hermano que yo no lo entiendo Porque si aparecen apenas lo enciendo Y que están pa' cuidar pero no paran de robar Por eso con este folla lo voy a quemar Yo no canto sin pensar, yo no vengo a matar Yo no quiero hacerle daño, solo quiero fumar Solo quiero aprovechar y con mi gente disfrutar Solo quiero ser feliz mientras yo pueda respirar Babilón me busca y yo lo miro desde arriba Yo sigo fumando cannabis activa Y me quieren encerrar y no lo van a lograr Pues la llama está encendida y no la van a apagar Que no puedo tranquilo salir a fumar Pues viene el policía y me quieren encerrar Yo soy el delincuente por hierba a fumar Pero nos roban en la cara y nadie lo puede parar Yo soy el delincuente por hierba a fumar Yo soy el delincuente por hierba a fumar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!